¡Suscríbete! Y ya sabéis que ganamos 2-0 en nuestra casa y tenemos una gran ventaja para intentar pasar a la final ya que esto es la semifinal y creo que tenemos eso, lo mejor posible para llevarnos este partido. Vamos a jugar con los peores, básicamente porque quiero reservar a los mejores para lo que es el partido de liga y después para la final, que son muy seguidos los dos, ¿vale? No quiero sobrecargar. Entonces, como ya veis aquí, van a jugar con un 4-4-2 como siempre, ¿vale? Y le he dado análisis pre-partido, vamos a ver que análisis en un principio todo estaba a favor nuestro, yo creo que seguirá así. Sí, esperemos que sí y creo que sería lo mejor que nos podría pasar, un partido fácil, sin nada de cansar, ni lesiones, ni nada de los jugadores. Entonces, espero, espero que lo podamos lograr. Y bueno, no veo a nadie aparte del Miez para este partido. Tienen un buen equipo y la calidad necesaria para deshacerse hoy del Zagreblie Lubin. El Miez tiene que lograr hacer buena su ventaja de dos goles del partido de ida. Vale, vamos a continuar. Vamos a hacer lo mismo de siempre, o sea, no he cambiado en este partido, menos voy a cambiar. Ahí estamos y pierna débil, continúa la chala del equipo. Y aquí sí, a retar de la misma forma, confundiblemente, que podáis mantener vuestra racha. Y aquí apasionado, creo que aún podéis dar mucho. Creo que aún podéis dar mucho y creo que aún podéis dar mucho. Pronto, comenzamos el partido y a ver qué tal. Vamos a ver, Rakowski, Pietz, Brunoza. Vamos a ver. Bueno, lo mejor que me podía pasar en el partido es que no se vea, no haya ninguna jugada. Nos vamos con la victoria y punto. Sería lo mejor, sería lo mejor, a mí me gustaría. Bueno, vamos a llegar al minuto 15. Ahí estamos, 14-48. Y va a haber una jugada. Vamos a ver la jugada. Uy, encima da favor nuestro. Jakub. Para Rustemovic. Rustemovic. Uy, cuidado. Ahí, bien. Kuzmiki, no la pierdas. Bien, bien, bien. Allian Blatt, habría que cubrirlo. Bueno, podemos cubrirlo con los laterales, me parece buena idea. Vamos a ver, Sepe. Balón largo. Anzierski para Grossinger. No me digas que esto es gol. ¿Para dónde el portero? Dando en el larguero y todo, eh. Dios mío. Bueno, Folk. Para Jakub. Se ha ido fuera. Qué lástima. Qué lástima, eh. Bueno, bueno. El primer aviso ha sido nuestro. Aunque hay que cubrir a Blatt, según dicen. Yo creo que podemos utilizar a Slodoby para cubrir a Blatt. Bueno, bueno, bueno. Ahí, recuperemos el balón. Bien, bien, Kuzmiki. Ahí, Slodoby. Rustemovic. Grossinger. Grossinger para Guzmany. Guzmany para Rustemovic. Guzmany de nuevo. Guzmany, Grossinger, Garuk. Garuk en profundidad para... ¡Oh! Grossinger y Grossinger. ¿Qué le deja el gol, Angielski? Bueno. Tienen que meter cuatro goles. Minuto 20. ¡Mmm! Se pone la cosa muy de cara. Muy de cara. Vamos a saltar. Peter Sladek. Vale, es una amenaza en el juego aéreo. Habrá que cubrirlo. Ahí, cuidado. ¡Se va fuera! ¡Ah, no! ¡Corner! Qué bueno. Vamos a ver si llegamos al minuto 30 con esta ventaja de 1-0. Bien, buen despeje, entre comillas. La coge Sladek. Cuidado desde fuera. Nada. Muy desviado. Gran ventaja para nosotros. ¡Seguimos! Lo mejor que puede pasar es que pase el tiempo y no pase nada. Vale. Paramos. Peter Sladek es una amenaza en el juego aéreo. Y habría que cubrir más a Vlad. Entonces, vamos a ir a rival. Alien Blood y Sladek. Ahí está. Vamos a cubrirlos bien. Pero, además... ¿Vale? Alien Blood... Alien Blood era el izquierdo. ¿Vale? Entonces voy a cubrirle con este. ¿Vale? Que no es lo dobi. A... ¿Dónde está? Alien Blood. En la pista derecha. Espera, 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 espera. Cancelar. Un momento. Rival. Vlad está en la derecha. O sea... No, 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 no. Tiene que ser nuestro querido amigo... El... Steinhard. ¿Vale? Steinhard es quien debe de cubrir a Vlad. Ahí estamos. Alien Blood. Perfecto. Aceptar. Confirmamos cambio. Le digo que sí. Y le damos al break. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal llegamos. Al final de la primera parte. Ojalá nos llevemos... Una victoria. Por lo menos... En lo que es en el partido... Bueno, en la primera parte. Bueno, final de la primera parte. Bien. El rendimiento del equipo ha sido excelente. Sí, apasionado. Estoy muy contento. ¿Vale? No hay ninguna media. Nada de esto. ¿Vale? Vamos a comenzar el segundo tiempo. No había ningún comentario como... Bueno, Felipe Steinhardt. Pero nada más. ¿Vale? Vamos a seguir. Y a ver qué tal. Hombre, tienen que meter ya los goles. Hay que cubrir a Piet. ¿Vale? Piet me parece que es el otro delantero. Bueno, Gorsinger ha recibido un golpe. Vamos a parar aquí. Tácticas. Gorsinger... Hay que cambiarlo. Vale. Por medio a nadie. Cansancio... Nadie. O sea, hay que quitar a Gorsinger. Vamos a poner a Inshou. ¿Vale? Y en rival hay que cubrir a Piet. Perfecto. Pues nada. Pierna débil. Presión siempre. Marcaje de cerca siempre. Le damos a confirmar cambios. ¿Vale? Digo que sí. Le damos al play. Y vamos a dejar que vayan jugando el partido. A pensar que ahora mismo... Gol anulado. ¡Ey! Vlad. Menuda falta que has hecho. Chaval. Falta. Ah, no. De Sladek. Dios mío. Para mí bien. El Gorsinger lesionado... Es lo peor que me podía pasar. Vamos a ver. A ver si llegamos al minuto 75 ya. Y bueno, ya podemos decir que estamos en la final. Tienen que meter 4 goles. Y a ver. Lo tienen realmente... En un cuarto de hora meter 4 goles se puede hacer. Pero lo veo muy difícil. Vamos a ver. Por media lo dudo, ¿no? Y por cansancio... Sí. Jakub está cansado. Vamos a poner a Zervinsky. Ahí estamos. Y nada. Confirmo cambio. Apasionado. Confío en ti. Le digo que sí. Le damos al play. Y... Jakub parece agotado. Así que deberíamos cambiarlo. Justamente ya lo he cambiado. Vamos a ver. Si termina ya el partido... Tengo muchas ganas de poder decir que estamos ahí. Estamos en la final. En la final. En la final. Anda que... Pronuncia bien, ¿eh? A veces. En la final de... Uy, vamos a ver. Steinhardt. Nada. Por cierto, me parece que hay alguien tocado. Ahora lo revisaré más. Zervinsky. Kuzmiki. Inshou. Kustemovic. Inshou. Golden Show. Ahora sí. Esto sí. 0-2. Bueno, tanto en la ida como en la vuelta... Hemos... Hemos terminado con el mismo resultado. 0-2. Y de Rostemovic está bastante cansado. Supongo que le habrán hecho una falta bastante grande. No hay nadie tocado. Vamos a dejar que termine el partido. Ahí estamos. El Lodovic. Pita ya al final. Y sí. Pasamos a la final con un 0-2. Increíble. Y jugador del partido, Kuzmiki. Bueno, del equipo que... Han sido los mejores. Estados al final. Enhorabuena. Os lo merecéis. Continuar el análisis post-partido. Había pronosticado que el mes iba a pasar la eliminatoria. Y después de hacer el trabajo duro en la ida, se aseguraron el pase con tranquilidad en el partido de vuelta. Pues nada. Espero que os haya gustado. Como siempre, Gaming to be free. Vamos para ser libres. Dale a like si os ha gustado. Compartidlo con toda la gente. Añadidlo a favoritos. Y como no. Cualquier pregunta. Consejo, rondación o crítica. Siempre es bien recibida. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!